Bienvenidos Skynovianos Una de las teorías más famosas que salió después de The Force Awakens era que la base Starkiller antes era el planeta Illum Lugar sagrado para los Jedi, rico en cristal Skyward donde los Jedi llevaban a los iniciados para encontrar su propio cristal para su sable de luz Hoy quiero repasar algunas apariciones del planeta en diferentes medios y las pistas que nos dieron estos últimos años Todos vimos por primera vez este planeta en la serie animada de Cartoon Network Clone Wars en 2004 donde vimos a Barry Sophie armando su sable de luz con la maestra Unduli Pero incluso antes de la serie, el planeta fue introducido en el libro de leyendas Búsqueda Jedi, Sendero a la Verdad donde Obi-Wan lleva a Anakin a construir su sable de luz Más tarde pudimos volver a ver el planeta en la serie de The Clone Wars con Yoda y Ahsoka llevando a unos iniciados a encontrar sus cristales Kyber Varios años después, Disney lanzó el episodio 7, The Force Awakens donde vimos la famosa estación que destruyó un sistema entero No fue cuando empezó la especulación hasta que en 2016 salió el diccionario visual de la película donde especificó que la base Starkiller se encontraba en la misma ubicación que Illum en leyendas y describía que la primera orden escogió este mundo por sus depósitos cristalinos únicos que transmiten energía, claramente haciendo referencia a los cristales Kyber En el mismo año, Star Wars Complete Locations nos cuenta como Palpatine encontró el planeta después de la Orden 66 Al hacer el templo Jedi como su palacio, encontró rutas de navegación que llevaban a Illum y utilizó el planeta como recurso para su estrella de la muerte Un mes después de que saliera Complete Locations, se lanzó la novela de Ahsoka escrita por A.K. Johnston Hasta el final del libro, a Ahsoka se le ocurre visitar el planeta para encontrar nuevos cristales y crear nuevos sables de luz para defender Rada Pero su misión falla al ver que el imperio ya empezó a excavar llegando al núcleo del planeta Poco después llegó el libro Atlas Galáctico que colocó la base Starkiller en el sector G7 de las regiones desconocidas justo la misma localización de Illum en el libro Ultimate Star Wars en 2015 De vuelta con un dato del libro Complete Locations se mencionó que la base Starkiller medía 660 kilómetros de diámetro algo que no cuadraba con las medidas de Illum en leyendas que eran 5.870 kilómetros de diámetro Fue entonces cuando llegó el libro de gráficos de Star Wars Super Graphic donde establece que Illum tiene el mismo diámetro que la base Starkiller Y ahora llegamos a las mitades de noviembre de 2019 cuando sale Jedi Fallen Order Uno de los últimos planetas que Calcastis visita es Illum Situado 5 años después de las guerras Klon se puede ver que el planeta tiene un aspecto claramente parecido a la base Starkiller Con esto básicamente ya estaban confirmando que Illum era la estación de The Force Awakens Y para acabar el mes siguiente sale The Rise of Skywalker junto a su diccionario visual donde confirma oficialmente esta teoría Se dice que tras la queida del imperio los supervivientes siguieron investigando para crear una superarma y cuando encontraron los experimentos del imperio en Illum ya siendo como la primera orden decidieron seguir con las excavaciones para convertir Illum en una estación móvil para destruir planetas Tengo mucha curiosidad si planearon esto desde el principio hasta ser uno de los secretos mejor guardados o simplemente llegó a ser una casualidad que al final decidieron unir poco a poco las piezas En cualquier caso me emociono saber que al final fue verdad pero triste de que un planeta haya sufrido a manos del lado oscuro Es normal que la fuerza haya guiado a nuestros héroes para acabar con la primera orden aunque se tuviera que destruir a los cristales Kyber que en cierta manera están vivos ¿Qué te pareció esta revelación de último momento? Déjamelo saber en los comentarios No olvides dejarme un like, suscribirte si aún no lo has hecho seguirme en Instagram, Twitter y Facebook visita mi página web y apoya el canal por Patreon para más contenido de Star Wars Yo soy Sky Noobie y nos vemos en el próximo video May the Force be with you Always